El gobernador está haciendo un muy buen trabajo, pero no tiene respuesta del gobierno federal. No están siendo, no están respondiendo. Así pues anda Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia y expresidente del país, pues no solamente emitiendo juicios falsos. No solamente haciendo campaña con el dolor de millones de personas, sino como siempre, pues utilizando las mentiras para poder tratar de ganar territorio político, votos en medio de un proceso electoral, pero sobre todo en medio de una devastación desgarradora que ya lleva más de 100 muertos en esa parte del sureste de los Estados Unidos. Así andan las cosas por aquí. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que por favor dale me gusta, suscríbete al canal y de inmediato vamos con la información porque quiero que ustedes sepan lo que está pasando con respecto a la campaña electoral que no debería de utilizarse en lo absoluto en medio de o no debería utilizarse el dolor de la gente en medio de un proceso de campaña electoral. Esto dice Donald Trump cuando llega a Georgia, en donde me parece muy bien el que haya ido, el que esté allí desde que llegó. Yo particularmente soy un crítico de que se haga campaña con el dolor ajeno. No debió llegar con una gorra, con una, con un distintivo de la campaña presidencial, así como no lo debería hacer ni Kamala Harris ni nadie. Pero, mientras tanto, eso es lo que decide hacer Donald Trump y encima de hacer eso, también decide hacer esto. El gobernador está haciendo un muy buen trabajo. Ha tenido un tiempo difícil de tener al presidente en el teléfono. Creo que no están responsables. El gobierno federal no está responsables. Pero están teniendo un muy difícil de tener al presidente en el teléfono. No va a entrar. Y, por supuesto, el vicepresidente está en algún lugar campaña buscando dinero. Hay que decir el fact-check, si es cierto, ella estaba en campaña, interrumpió la campaña, viajó de Nevada hacia Washington, D.C. antes de tiempo, justamente por la catástrofe, por este huracán alien, que ha dejado miles de muertos, perdón, cientos de muertos, millones de destrozos allí, y encima de eso también todavía cientos de desaparecidos, más de 600 desaparecidos. Y no estoy ni defendiendo ni atacando. Estoy diciendo los datos como son, porque eso es lo que hacemos en esta plataforma. Sigamos escuchando al expresidente Trump. They got to be, they have to be focused over here. It's too big. This is a really bad one. And the governor's doing a good job, and he's having a hard time getting the president on the phone. They're being very non-responsive. We're also going to be going, we're talking with North Carolina. We're trying to get them hooked up with communication. They're totally closed right now. North Carolina has really been hit hard. Really, really been hit hard. The hardest. And we can't even get in there right now. And there are a lot of people that have been injured or worse. Very bad. North Carolina. We're working with the people in North Carolina now to get them hooked up for communication. And in the meantime, we're at Valdosta, and we're going to go with the mayor and congressman and everybody else. We've brought a lot of supplies. We're with Franklin Graham. And we've been always fantastic in these cases. Nobody better. He does what Samaritan's first is. He's done an unbelievable job. Y por supuesto, pues él también hace el endoso, la publicidad a un pastor cristiano evangélico que le ha dado apoyo a él. Y no, no, no encuentro nada de malo con eso. Pero si usted va a dar, no hay que estar tampoco diciendo bueno, sí, ando con este. Bien, amén. Como usted quiera, más de 120 muertos en el sureste de los Estados Unidos. Las Carolinas, Georgia, Florida. En Florida no han muerto tantos, pero sí, también fue devastador el cruce de este huracán Galín. Y esto es lo que está diciendo Donald Trump. Mentiras sobre lo que está haciendo la administración. Me pregunto yo, ¿por qué hay que mentir para poder tener usted tratar de ganar puntos? En mi país, en mi familia decimos no hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Hermano, si usted quiere destacar lo que está haciendo, sencillamente hágalo y la gente lo destacará por usted. Sin embargo, cuando usted empieza a tergiversar o a manipular la información o a mentir, a engañar a la gente con declaraciones falsas, entonces usted está haciendo el mal dos veces, en mi opinión. Porque no solamente se aprovecha de la situación de manera negativa, sino que encima de eso lo hace con mentiras. Y para que tengan una idea, a Trump le preguntan sobre si ha tratado de acercarse, me imagino que de una manera humana, a la administración Biden, porque se supone que si queremos ayudar a los que están atravesando una situación dolorosa, con daños irreversibles, sobre todo con los que fallecieron a consecuencia de este poderoso huracán, esto responde Donald Trump al respecto. Le preguntan si ha hablado con el presidente Biden. Dice, no, yo no he hablado con él, yo creo que está durmiendo ahora. O sea, hay quienes se encuentran esto divertido. Señores, estamos hablando de una tragedia de más de 120 muertos que podrían ser más de 600, porque hay más de 600 desaparecidos en este preciso momento, a las ocho y tantos de la noche de septiembre 30, días después de la tormenta, hay 600 y pico de desaparecidos que no se saben si están vivos o no. Esto fue lo que dijo. No, el presidente tiene que estar dormido. Bueno. La pregunta es, cuando se le pregunta al gobernador de Georgia si ha tenido contacto con el gobierno federal, entonces desmiente a Donald Trump. Republicano, desmiente a otro. We do need some help from the federal government. They have to get together, ideally with the governor. That governor needs to, he's been trying to get them, and I'm sure they're going to come through. But he's been calling the president, hasn't been able to get him. I just spoke, the president just called me yesterday afternoon, I missed him and called him right back. And he just said, hey, what do you need? And I told him, you know, we got what we need. We'll work through the federal process. He offered that if there's another things we need, just to call him directly, which I appreciate that. No, no han podido hablar con el presidente. No, el presidente ofreció lo que necesiten. Aquí estamos, llámame directamente. Tiene la línea directa a la oficina oval. Y lo apreciamos, dice el gobernador Kemp de Georgia, republicano. Este no es un momento para ser política. Este es un momento para ser empático, humano. No, pero hay personas que no entienden eso y que se aprovechan del dolor ajeno para ganar terreno, ganar capital, ya sea político o de cualquier manera. El presidente Biden opina esto sobre los comentarios de Trump. Mr. President, and Governor Gruber, Donald Trump has accused both of you of ignoring the disaster. He is lying. Let me get this straight. He's lying. And the governor told him he was lying. The governor told me he was lying. I've spoken to the governor. I've spent time with him, and he told me he's lying. I don't know why he does this. And the reason I get so angry about it, I don't care about what he says about me. But I care what he communicates to the people that are in need. It implies that we're not doing everything possible. We are. We are. And you spoke to the governor. I assume you heard the Republican governor of Georgia talk about that he was on the phone with me more than once. So that's simply not true. It's irresponsible. Es irresponsable. Sí. Hay que entender eso. Es irresponsable el hacer eso. Sobre todo, un expresidente que le negó ayuda a estados que atravesaron vicisitudes como estas cuando era presidente. Veamos qué dice Fox News de todo esto de Donald Trump. Esca, how do you see it? Dramatically differently from how my colleagues see it. So just a couple notes. Trump closes strong in Georgia. He lost Georgia. So I guess if someone had found him 11,237 votes, it would have gone better. But he's a loser there. I meant by campaign activity. Oh, he shows up a lot, and people see him, and then they vote against him. Starlink, there are 40 satellites that are already going. In Maui, by the way, the $700 was the FEMA limit. So Donald Trump and his supporters are running the same old tired playbook that they did with Maui and they did with East Palestine. So not only was Joe Biden on top of this, he signed the disaster declarations even before the storms hit to make sure that there would be no delay in goods and services. Donald Trump's social media posts contain blatant lies, like Governor Kemp can't reach the president. Governor Kemp gave a press conference yesterday where he said, I just spoke to the president. He has promised me every single thing that I need. McMaster from South Carolina, also a conservative, getting everything that he wants. And then Roy Cooper as well. And there's only one president that we are talking about who actually has denied relief. Escuchen esto. In 2017, Roy Cooper asked after Hurricane Matthew for a lot of money and he got one percent of his ass. They denied ninety nine percent of what he was asking for. Le negaron a un estado el noventa y nueve por ciento de las necesidades que que le solicitaron al gobierno federal, pero ahora está haciendo campaña allí. El que le lanzaba papeles toalla a los puertorriqueños después de la camarilla, que yo cubrí eso. Tratando de capitalizar con el dolor y con la tragedia. After that hurricane came, there are thirty three hundred FEMA personnel there. Fifty five hundred National Guardsmen from eleven states and search and rescue from nineteen states. That doesn't reduce the devastation of this and how horrific it is. But to say that Joe Biden and Kamala Harris are out to lunch during this or they're sitting on a beach reclining there, they are clearly giving them what they need. They will be showing up when it is appropriate. And it's different for Donald Trump, who is not in office. He's just a guy trying to be president again to show up and throw some bounty at people versus someone who's actually the commander in chief and doesn't want to distract from what's going on. And as Dana said, Governor Cooper said, I will let you know when it is appropriate for you to come. And same goes for Georgia, South Carolina, Tennessee, Tennessee also. Le diremos cuándo es apropiado a que venga. No a este, no al presidente. ¿Por qué? Porque también esto genera, son estados republicanos y genera ciertas ansiedades, ciertas cosas y no quieren tampoco distraer las funciones, el proceso de emergencia de rescatar personas. Pero sí, está enviando lo que se necesita, la Guardia Nacional, fondos de FEMA, los mismos fondos que Donald Trump redujo, les robó, en mi opinión, a FEMA. Si no sabes lo que es FEMA, googleelo. No vamos a empezar aquí a profundizar en eso. Que son los fondos de emergencias. Donald Trump utilizó fondos de FEMA para otra cosa. Cuando llegaron huracanes, no había dinero. No había muy poco dinero en comparación a lo que siempre hay de fondos asignados del gobierno federal, el presupuesto nacional. Entonces, ahora para jugar política. En aquel momento jugó a ser presidente y jugó a ser político con esos fondos. Y ahora también está jugando a la política con el dolor, con la tragedia, con la devastación ajena. Me parece irresponsable, sin duda alguna, pero también me parece inhumano. Aquí la opinión de ustedes es la que realmente vale, porque yo soy uno, ustedes son muchos. Les agradezco, como siempre, la atención prestada. Dale me gusta, por favor, compártelo con los demás. Te invito a que me dejes tu comentario en la barra de comentarios. Quiero saber qué opinas. Pero también la petición que te hago, suscríbete. Si no lo has hecho, suscríbete. Si ya lo hiciste, puedes considerar una de las membresías. Y también, a partir de hoy, quiero invitarlos a que ustedes inviten a más personas. Por favor, envíale este link a por lo menos 10 amigos y amigas, familiares en los grupos de WhatsApp. Trae a 10 personas que vean lo que estamos haciendo para ver qué opinan sobre este trabajo independiente que estamos haciendo, este periodismo, esta comunicación independiente. Y tratamos de ser objetivos en todo lo que hacemos. El ser objetivos no quiere decir que digamos lo que tú quieres que escuchemos. El ser objetivos no quiere decir, bueno, vamos a partir la naranja por la mitad. No, el ser objetivos es decir las cosas como son, con datos, facts, datos comprobables que puedan ser, pues, básicamente vistos, comprobados, recomprobados por todos los que les interese con información pública. Gracias por la sintonía. Nos vemos a la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.